La selección Colombia apareció en el puesto 15 del ranking, gracias Queiroz, los dejo con el panorama deportivo, nos vemos el próximo lunes con más deportes, pero antes recuerde hay gente que ama tanto el dinero que no tiene más cupo en su corazón. La primera superliga femenina de voleibol inicia con 10 equipos en Bogotá, por la región están Univalle y la Escuela Nacional del Deporte. Porque hemos trabajado años por esto, pidiendo a la federación, al ministerio que tanto nos ha ayudado para que hoy se haga posible, así que felicidad completa. La Escuela Nacional jugará mañana con Politécnico Jaime Sasa, la superliga irá hasta el 8 de diciembre. Indervalle tendrá el 9 de diciembre la noche de gala del Terraco de Oro, que premiará a los campeones de los Juegos Nacionales 2019. Donde tuvimos la oportunidad de no solamente recuperar nuestro primer lugar en materia deportiva a nivel nacional, sino también por primera vez ganar los Juegos Paranacionales. 14 categorías tendrá la ceremonia del Terraco de Oro, que será transmitida por el Canal Regional Telepacífico.